Vamos a ver, cálculo e interpretación de la factura de la luz. Te pone, ¿tú ves la factura o no? Pues te pone, lectura anterior y lectura actual, ¿vale? Lectura anterior, te pone, 44.758, lectura actual, te pone 45.502, estos son kilovatios hora, que es la energía que yo consumo, ¿vale? Entonces yo, lo primero que tengo que hacer es restar los dos, y me da 744, eso es lo que gasto, ¿vale? Luego me pone, potencia contratada, 4,40 kilovatios, ¿vale? Se pone a calcular. Ahora, término de potencia, que es lo que te he dicho, que tú te gastas por contratar una potencia. Tú en una casa que tiene, yo qué sé, que tiene la lavadora y la nevera nada más, gasta poco, pero si tienes 3 lavadoras, 3 neveras, 7 ordenadores, gastas más. Entonces, depende de lo que tengas contratado, vas a pagar más o menos. Y eso es, la potencia que hayas contratado, por, y eso ya los datos te los tienes que dar, ¿vale? Aquí los datos que te dan son, precio por potencia de peaje de acceso. Peaje de acceso, 4,40 kilovatios, por, el precio te lo tienen que dar, te lo dan. Precio por potencia, se multiplica y ya está. Pero te da un número con un montón de decimales. Que sepa que parte de este dinero es para que los expresidentes se hinchen de ganar dinero sin trabajar. ¿Vale? Pero, eso te lo multiplican por, porque esto es al año, dice, ¿no? Por 60 días. Por 60 días. De 365. Que tiene un año entero. ¿Vale? Y eso te da por lo que te dé. ¿Cuánto crees que da? ¿Cuánto crees que da? 27,69. A mí no me da lo mismo, porque habré puesto mal los decimales, pero bueno. Aquí da 27,52. ¿Estáis bien, no? ¿Vale? Luego te pone comercialización. Pues lo mismo. Kilovatios por, y te pone comercialización de potencia, 4 euros por kilovatios y año. Pues 4 euros por 60, que son dos meses, partido de 365. Y eso da 2,69. Está ahora bien, ¿no? Si lo único que tienes que pagar es la potencia, lo que tienes que pagar, y por los días que lo tienes que pagar. Aquí la potencia, lo que tienes que pagar y por los días. Sí. Luego te pone término de energía. Tú verás a la que va a salir caliente. Y esto es la energía que tú gastas realmente. Dice que hay pegaje de acceso, lo mismo. De acceso, no de asexo. Claro, realmente lo entiende mal. Y ahora, ¿cuánto has gastado el consumo que lo has tenido que calcular restando? ¿Vale? 744 kilovatios hora, por lo que te cuesta la luz. Que pone aquí que es 0,044027, que te lo tienen que dar. Esto se llama. Esto se llama aquí. Precio por energía de pH de acceso. Y esto da 32,76 euros. Y luego te pone, por coste de energía, que sería lo que te has gastado, por lo que te cuesta, que también te lo dan. 0,08003. Sí. 61,77. Y esto es el subtotal. La suma de todo esto que da. 124,94 euros es el subtotal. ¿Vale? Hasta aquí lo tenés claro, ¿no? 1. Restar. Lo de este meme no es lo anterior. Luego, tienes que mirar la potencia contratada. Y luego la potencia contratada la multiplicas por los euros de peaje. Lo multiplicas por los días partido el número de días que tiene un año. Y la potencia, por lo que te cuesta la potencia, y aquí por los días que tiene un año. ¿Vale? Y esto no se pone nada aquí porque esto ya es por día. ¿Vale? Entonces tú multiplicas, por día no, por kilovatios hora. Esto es lo que cuesta un kilovatio hora. Por peaje de acceso y esto por coste de energía. ¿Vale? Y luego quedan dos cositas nada más. Que son... El impuesto de electricidad. Que sobre esta cantidad... Que te lo tienen que dar. Impuesto de electricidad. Te tienen que dar dos cosas. Tienes que multiplicarlo. 124,94 por... El impuesto de electricidad. Que es un 4,864%. Si un por ciento lo tienen que dividir entre 100. ¿Lo sabe o no? Y luego un factor. Un coeficiente. Que te lo tienen que dar. Y esto da... 7,57. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Esto te lo tienen que dar. Esto es. Esto viene de aquí. Y estos dos números te lo dan. Sí, ahora esto hay que sumarlo con esto. Pero esto hay que multiplicarlo. Ahora suma eso con eso. Y te da... ¿Qué? Esto. Esto es. El impuesto de electricidad. Y esto es un coeficiente. Que te lo dan. ¿Vale? Te lo tienen que dar. Te lo dan. Un número que se inventan para ganar ellos más dinero. No pienses. Si luego es para que los expresidentes se hinchen de ganar dinero y sean millonarios. Y nosotros estemos pagando. Ya está. No le demos vuelta a la cabeza. Se lo inventan, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro. Ya a ver. ¿Cuánto queremos cobrar este mes? 20 millones de euros. Pues le subimos un poquito. ¿Cuánto queremos cobrar este mes? ¿Cuánto queremos ganar? Así que gano yo dinero también. ¿Vale o no? Este mes quiero ganar... 3.000 euros más. Pues digo... El recibo lo pongo al doble y que me lo paguen. Y el que no lo pague le quitan la luz. Así cualquiera. Claro. Pues así va la luz. Ay, me falta una cosita. Me falta una cosa, perdona. Esto es de que el casondeo ya. Alquiler de equipos. Una vergüenza. Sí, eso dicen. Tienes que multiplicar los días por lo que te cuesta. Que te lo dan. Y esto es... Esto es... 6,39 y esto es 1,18. Esto da... Vamos a ver. Aquí te ponen 7,57 que es la suma de este dedo. ¿Vale? Pero si yo sumo estos 3... Me da... 132,51. ¿Vale? Ay... ¿Y qué queda? El IVA. Que el IVA es el 21%. De esto del final. Esto es 27,63. Y en total sale... 160,24. Un robo. A mano armada. ¿Vale? Entonces... Tú tienes... Lo primero que tienes que hacer... Vamos por pasos. Uno. Restar para saber cuánto has consumido. Dos. Mirar la potencia contratada. Tres. Multiplicar la potencia contratada... Por este número que te lo tienes que dar... Que es el término de potencia. El peaje de acceso. Por 60,75. Cuatro. La comercialización. Que es lo mismo, pero esta cantidad es distinta. Luego tienes que tener en cuenta... Lo que has consumido... Lo multiplicas por el peaje de acceso de consumo... Y lo que has consumido... Por el coste de energía de consumo. Luego... A todo eso... Le hace el impuesto a electricidad... Que son dos cosas. Un porcentaje... Y el número que te he dicho... Lo que se inventan para... Para decir... Luego el alquiler... Lo suma todo... Y eso le hace el 21% de IVA. No es tan difícil. Sí, de esto. Del alquiler. El alquiler sale cada día 0,19. Pero si haces tú la cuenta... Mejor.